que exploran el mundo actual. Debates. Gladys en éxitos. Bueno, vamos a poner en contexto la conversación que tenemos hoy sobre, vamos a girar sobre una figura que nos representa, una maravillosa embajadora del país, Carolina Herrera, nacida en Venezuela, diseñadora de moda ya internacionales hace mucho tiempo, se internacionalizó, su marca está, bueno, considerada entre las mejores marcas dentro de la moda mundial. Y para hablar de ella, de ella además como la mujer que luego de los 40 años logró esta carrera de la que estamos hablando, de la que vamos a revisar hoy, que a partir de los 40 años se hizo esa fama que todavía mantiene justamente con Aura Marina Hernández, vamos a hablar, quien es experta en moda y además con Taibel Núñez, psicólogo clínico, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, miembro titular de Psicólogos Sin Fronteras. Pero ¿por qué un panel además? Y con ambas dirán, bueno, pero ¿por qué la psicología? Y en este caso Aura Marina como especialista en moda. Porque creo que es muy valioso, interesante, revisar la figura de Carolina Herrera, quien triunfa luego de los 40 años. ¿A qué se debe ese éxito de ella? Y de esa marca, después de considerar algunos que ya, pues para la edad que arrancó profesionalmente en esto, ya era más bien como una persona mayor. Así es parte de la percepción del mundo, pero esto demuestra que obviamente es una percepción equivocada. Por eso tenemos al panel. Bienvenida Aura Marina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto en saludarte, Gladys. Placer. Muchas gracias por esta invitación. A ti, Aura, por estar con nosotros. Y Taibel, buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Muchos son los casos de personas que después de los 40, 50, 60, 70, incluso está el caso de KFC, por ejemplo, el coronel Sander, que luego ya en la tercera, cuarta edad, fue que fue que desarrolló esa marca. Y uno, bueno, se pregunta cuáles son esas claves de éxito. Y evidentemente, pues la importancia o, digamos, cuál es la visión que se debe tener para que independientemente de la edad se puedan desarrollar objetivos, se puedan alcanzar metas, se pueda crecer y se puedan llegar incluso a los niveles que ha llegado una Carolina Herrera. Aura, ¿qué nos puedes decir de ella? Bueno, te puedo contar que Carolina Herrera comienza en la moda a principios de los años 65. Siempre le encantó la moda desde chiquita. Siempre fue muy curiosa con todo esto. Y en una oportunidad colaboró con la marca Pucci en Venezuela. Cuando ella viaja a Nueva York, un grupo muy importante financiero de Venezuela es el que pone la inversión para su marca. Y este apoyo comienza, en realidad su apoyo comienza cuando ella va a Nueva York, presenta una colección que hizo aquí en Venezuela en el 81. Y es Diana Freeland, que muestra su colección en el Metropolitan Club en Nueva York. Y a raíz de eso fue una cosa, pues, maravillosa. O sea, ella logró en el momento exacto, con la gente exacta, el momento exacto, como te digo, lograr. Sí, sí. Sí, eso. Y luego, pues, más adelante, el grupo Pucci compra la marca en el 95. Después de ese impulso que ella tiene, pues, que se dedicó a desarrollar todo su conocimiento y todo su trabajo, que llevaba ya desde pequeña con ese deseo, con ese conocimiento, con esa ambición que llegara a ser y esa entrega, pues, además, imagínate, una mujer tan elegante, tan fina, que siempre le gustaron todo lo bueno, que siempre tuvo ese ojo para la moda. Yo creo que la gente tiene el ojo para la moda y eso te ayuda muchísimo. Y su carrera, como todos lo saben, pues, ha sido exitosísima. En el 2001 se crea la marca CH Carolina Herrera, que es para una continuidad de lo que es su ready to wear. Y es una marca, CH Carolina Herrera, que se encuentra en diferentes países del mundo con gente que dan el permiso para la franquicia, para vender esta marca. Cosa que no sucede con su marca que está en Nueva York, que es Carolina Herrera, y del cual ella deja en el 2018 para darle la entrada a Weston Gordon, que toma la dirección artística en Nueva York, y ella pasa a ser la global brand ambassador de la marca que lleva su nombre. Claro. Ella está ahorita más como supervisando. ¿Puede ser así? Supervisando su marca, su nombre, obviamente, repartido por el mundo, como bien explique, como referencia, además. Yo no creo que Carolina supervisa, como ella dijo. Yo tuve la oportunidad de compartir con ella en Madrid el año pasado, y ella nos contó que cuando ya llegó Weston Gordon, Weston fue un diseñador joven que estuvo trabajando con ella, estuvo en su marca en Nueva York. Me imagino para ver cómo era el trabajo de la diseñadora, de qué se inspiraba, cuáles eran sus líneas, etcétera, etcétera, y poder absorber un poco de lo que era la creatividad de ella, ¿me entiendes? Sí, pero ella con nosotros nos dijo, yo salí de la oficina, entregué mi oficina y no volví a poner los pies más en mi espato. Ella respeta y todo, pero siempre está presente. Me imagino que se reúnen, que conversan, que le pedirá consejos. Eso te lo digo yo, que es una suposición mía, pero no sé si es así que pasa. Todo porque además, ahora, sobre todo porque ella tiene un estilo, ¿no? Ella es referencia de lujo, de exclusividad, pero con un estilo muy marcado, de una elegancia, que es la que la caracteriza a ella, además, como persona. Y me imagino que de una u otra manera debe estar como pendiente para por qué está su nombre. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, Gladys, que cuando hay un diseñador que pasa a recibir la herencia de una casa, siempre se busca el origen. Yo te lo digo porque trabajé tantos años en el lloro y veo que todos los diseñadores que han llegado van a la historia de la casa, y la historia de la casa es ella, ella es el nombre, una mujer tan elegante, tan fina, siempre con un buen vestir, un buen... No, no, ella es única. Ella, sí, sí, sí. Ahora, para cerrar esta idea y poder pasar con Tybel, como psicólogo, y un poco para el enfoque de este panel, que es también, bueno, no hay edad para crecer, para emprender, para hacer, para lograr, para... Exacto. Pero en el caso de ella, sí venía, como bien dices, desde muy temprano trabajando el tema de la moda, involucrándose con la moda, apasionada de la moda, y solo que florece, digamos, después de los 40, con esa alianza, ese financiamiento, que le permite ponerse en ese escenario internacional, ¿correcto? Correcto, sí, 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 sí. Además, nunca, nunca dejó de seguir su idea, ¿me entiendes? Porque yo pienso que hay mucha gente que dice, lo voy a hacer, lo voy a lograr, no lo logra, se va achicopalando, y nada, ella fue firme en su deseo, firme en lo que quiso, y yo creo que esa personalidad, esa firmeza, esa manera de ser de ella, fue lo que hizo que ella lograra estar donde está, pues. En el lugar donde está, donde está, donde sigue, y nos encanta, además, verla tan activa, aunque como bien explicas, de repente ya no como antes en su, en la marca como tal, en la moda, pero sí está muy presente. Claro, claro, porque es su nombre, es su nombre, entonces también tiene, tiene que cuidar su nombre. Sí, 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 sí. Y Taibel, escuchaste, bueno, lo que es el caso particular de Carolina Herrera, que tiene una exhibición ahorita también, y ya podría comentar ahora, para terminar de esa exhibición que está en Nueva York, pero antes, el tema de la edad. Algunas personas, más bien en la medida que van sumando años, van considerando el retiro, el, bueno, no, ya tercera y cuarta edad es para disfrutar de otras cosas, que es cierto, por supuesto, uno tiene que buscar el equilibrio de vida, esa es la vida ideal, pero el abandonar propósitos, abandonar incluso metas y deseos de crecer, de hacer, de tener hasta una empresa, la edad no lo limita, ¿correcto? No, para nada, de hecho, la vida del ser humano consiste en emprender, todos los días emprendemos cosas nuevas, porque todos los días estamos aprendiendo, parte del desarrollo de un ser vivo, eso significa mantenerse en constante aprendizaje, y eso lo hacemos desde el día uno, hasta el último de nuestros días, entonces, el emprender tiene que ver mucho con aplicar, toda esa serie de experiencias, que hemos traído, ante una situación nueva, en este caso lo emprender de manera voluntaria, y hay unas características bien interesantes, que son esas características de personalidad, que puede tener un emprendedor exitoso, y que por supuesto, este ejemplo maravilloso de Carolina Herrera, pues yo puedo verlos claros en su historia, un poco de esa tolerancia a la ambigüedad, los emprendedores que logran éxito, que logran convertir sus emprendimientos en empresas grandes, en una actividad con trayectoria y con éxito, con éxito financiero, con logro de esas metas que se propusieron, tiene que ver mucho con ese manejo de esa tolerancia a la ambigüedad, estar dispuesto a manejar el cambio, a entender el cambio, a poder manejar el caos, a entender el caos como una forma de, como lo que viene al orden, o sea, como el caos es como, bueno, luego de esto viene el orden, y es como orden manifestándose de manera caótica, siempre hay esa espiral de caos y orden, y esto es una característica que tienen los emprendedores exitosos, esa posibilidad de perseverar, en independencia de las circunstancias externas, porque confían en sus posibilidades para manejar las cosas, entonces hay allí lo que se llama el locus de control interno, el locus de control interno, donde yo creo que yo tengo, en independencia de lo que sucede, no puedo controlar lo que sucede afuera, yo sí puedo controlar lo que yo voy a hacer, qué voy a decidir, cómo me voy a sentir, dónde voy a continuar, en vez de esperar solamente un golpe de suerte, o pensar que si la economía, que si puros factores externos están en mi contra, y es decir, bueno, esas cosas están allí, pero qué puedo lograr yo. Y van a estar siempre de una u otra manera, son las adversidades que se va presentando en la vida, los obstáculos, las cosas naturales, que toca sortear. Así es, pero qué sí puedo hacer yo hoy, qué sí tengo y desde dónde empiezo. Generalmente una de las cosas que más le dificulta a las personas cuando están empezando un nuevo proyecto, cuando quieren emprender, y especialmente en esta edad, después de 40, es ese miedo a la incertidumbre, a no saberlo, pero esa posibilidad de decir, bueno, no sé qué viene, pero yo sé que tengo herramientas y fortalezas para salir de las cosas en independencia de lo que sean. Esa seguridad y ese saber que tengo herramientas, aunque no sepa cuáles son, pero que tengo cosas, que tengo un background que me va a permitir salir adelante, esa es clave para el emprendedor. Y creo que ha sido clave para un emprendimiento como el de Carolina Herrera, por supuesto. Y el de muchos otros, porque mencionaba, por ejemplo, el caso, y así, un largo etcétera, de casos curiosos, interesantes, como el de Sanders, el histórico coronel que fundó KFC a los 62 años, que muchos no saben de su historia y lo que tuvo que vivir antes de convertirse en millonario a los 62 años de edad. Ahí se los dejo como una tarea para reflexionar en la casa cuando uno dice, ay, no, yo no puedo, no, ya estoy muy mayor, o no, 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 eso depende de cada uno obviamente de esa postura ante la vida, del pensamiento proactivo, y además de tener propósitos, que creo que es fundamental ya para terminar, Taibel, se nos acabó el tiempo, y lo que me quedan son segundos, pero creo que entiendo que los propósitos son fundamentales, motor de vida. Sí, tener esos propósitos, tener esas metas, y tener junto a esos propósitos, esa certeza interna de que tengo recursos para manejar las situaciones que vengan asociadas a esos propósitos, y entender las dificultades como retos, en vez de como obstáculos que me detienen o que me sacan del juego. Y retos y aprendizaje, exactamente, para crecer y tener más destreza, sí. Gracias a las dos, me quedé corta con este tema que quería desarrollar, por supuesto, con ambas como panel por más tiempo. Ahora, Marina Hernández, le agradezco mucho que haya estado estos minutos para comentar, obviamente, para compartir la información que maneja como especialista en moda, sobre una gran persona como lo es Carolina Herrera, diseñadora internacional, internacional como una referencia de las mejores marcas del mundo, venezolana, embajadora de nuestro país, que nos llena de orgullo, y referencia para el tema que estábamos tocando sobre la edad, no hay impedimento para crecer, para emprender, para hacer, pues, si está después de los 40 años, 50, 60, o lo que se dice, tercera o cuarta edad, no es impedimento para seguir adelante, seguir viviendo a plenitud. Gracias a Taybel Núñez, psicólogo clínico, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Despido a la primera hora. ¡Corre!